En efecto, a esta hora nos encontramos en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, donde el Canciller de la República, Jorge Arreaza, ofrecerá importantes declaraciones al país. Escuchemos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Por lo tanto, hemos convocado a los medios de comunicación para hacer una nueva denuncia de las estrategias intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos de América, de la élite que gobierna en Washington, contra la soberanía del pueblo venezolano, contra la voluntad popular y democrática del pueblo venezolano. Y traemos, en este caso, como en otros, recordemos el año pasado, el propio Departamento de Estado publicó en su página web un recuento de las acciones de sus gestiones, y se jactaban de que sus sanciones, entre comillas, estaban dando resultados, que la producción petrolera estaba disminuyendo, que estaban llegando menos alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, se circuló un documento. A nosotros nos llega de nuestros hermanos, de nuestra familia caribeña, pero se entiende que lo circularon por las cancillerías del mundo. Aquí está la nota verbal. Hemos protegido la fuente originaria, por supuesto. Es una nota diplomática, se llama así. Ya se las voy a leer, aquí está la fecha, 17 de diciembre, Embajada de los Estados Unidos de América, sello, firma, y anexo un documento, donde el título es Los Estados Unidos requiere el apoyo para elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela, elecciones libres y justas. Ya vamos a revisar un poco ese documento. Pero para tener el carácter fidedigno, esta nota verbal, esta nota diplomática, a la que hacemos referencia, dice, la Embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente al gobierno de tal país y tiene el honor de presentar el non-paper, ¿no?, el documento no oficial todavía, anexo, articulando los puntos de vista de Estados Unidos sobre la situación política en Venezuela y la importancia del apoyo de la comunidad internacional para las elecciones de la Asamblea Nacional en 2020. Estados Unidos también ha anexado un comunicado multilateral sobre las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2020 para la consideración y firma del gobierno de ese país que esboza los pasos claves para promover las elecciones libres, justas, consistentes con la Constitución de Venezuela. La Embajada de los Estados Unidos de América se propicia la oportunidad para renovar al gobierno la seguridad de su más alta consideración. Anexo los documentos, Embajada de los Estados Unidos de América, aquí está de nuevo. Bueno, elecciones para la Asamblea Nacional llama la atención, ¿verdad? Pareciera que han renunciado a la estrategia de tratar de imponer la repetición ilegal de las elecciones presidenciales. Por allí la nombran, alguna que otra vez. Pero el documento está dirigido a intervenir en los procesos administrativos, políticos, soberanos de nuestro país hacia las elecciones de la Asamblea Nacional de este año en curso. Aquí tengo la traducción del documento, insisto. Se llama así El gobierno de los Estados Unidos solicita apoyo para un comunicado electoral sobre elecciones libres y justas de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2020. Y al final, por favor ubícame aquí, Viceministro, el comunicado que ellos quieren, pretenden que los gobiernos firmen comunicado multilateral en apoyo al pueblo de Venezuela. Lo ponen a... le ponen aquí y esperan las firmas que tenían que recibir antes del 5 de enero. Antes del 2 de enero para publicarlo. El 5 de enero no se publicó absolutamente nada. Seguramente la inmensa mayoría de los países del mundo no apoyan semejante estrategia intervencionista. Pero quiero dar un rápido vistazo en la introducción en el primer párrafo de este documento dicen que la meta de los Estados Unidos es buscar elecciones, es buscar un gobierno de transición que lidere unas elecciones libres y justas para una Venezuela próspera y democrática. apoyando a la Asamblea Nacional por una parte y aplicando presión diplomática y económica contra el antiguo régimen de Maduro. En esta combinación de apoyo y presión es necesaria para mantener a las partes en la mesa de negociación en buena fe. Es decir, primero se hablan del antiguo régimen de Maduro pero en el próximo párrafo hablan del régimen de Maduro. Tienen una confusión hasta temporal, absurda, ridícula, podemos decir incluso en términos diplomáticos. Y además ellos hablan de un gobierno de transición, es decir, insisten en el cambio de gobierno por la fuerza, en el cambio de régimen en Venezuela, algo parecido a lo que han hecho en Bolivia, forzar un cambio de gobierno para convocar unas elecciones bajo sus criterios, bajo sus estándares, bajo su control. Y eso en Venezuela jamás ocurrirá porque los 30 millones de venezolanos y venezolanas somos soberanos en la toma de decisiones en el país. Luego dice, nuestro énfasis en la presión surge del ejemplo histórico. Las sanciones y otras partes de la campaña de presión de los Estados Unidos son herramientas diseñadas para instar al régimen de Maduro a negociar una solución política con honestidad. Está claro que las sanciones han sido efectivas. Y ellos dicen que supuestamente el presidente Nicolás Maduro que ha hecho más de 500 llamados al diálogo, que convocó el diálogo de 2014, de 2016, de 2017, 17-18 en República Dominicana y el proceso de diálogo fue el primer actor y si no que lo diga el gobierno del Reino de Noruega, el primero que aceptó el mecanismo de Oslo para sentarse con la oposición extremista venezolana fue el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ellos dicen que eso ha sido gracias a las sanciones, gracias al bloqueo, por supuesto que no, además en la agenda de Oslo, ellos se están refiriendo al mecanismo con Noruega, estaban muchos temas, entre ellos estaba el tema del bloqueo, su ilegalidad, la absoluta interferencia, injerencia, el sufrimiento del pueblo venezolano a partir de esas medidas coercitivas llamadas sanciones por Estados Unidos, claro que estaba allí, pero no fue eso lo que llevó al gobierno constitucional de Venezuela a sentarse en la mesa, fue la voluntad de llegar a un acuerdo entre venezolanos y venezolanas para poder transitar democráticamente nuestras propias soluciones. hablan luego de los distintos mecanismos de 2016, Vaticano, Oslo, ahí Maduro nunca cambió su comportamiento, siguió intimidando, acosando, es la historia al revés. Luego, dicen, el propósito de las sanciones es dejar claro que Maduro no puede continuar dilatando sin consecuencias y que él y sus partidarios deben venir a la mesa e involucrarse de manera productiva si quieren que las sanciones sean levantadas. es decir que cuando usted no consigue un medicamento porque el bloqueo no lo ha permitido su importación o precios de los alimentos por encima con un criterio hiperinflacionario en la economía, el daño que se le ha hecho a la moneda es porque supuestamente ellos quieren que Maduro se sienta en una mesa. Esto es un documento en algunos casos da hasta risa a los disparates que dicen aquí. ¿Para qué son las sanciones? dicen ellos y aquí reconocen el bloqueo económico primero para limitar el acceso del régimen a los recursos que utiliza de manera ilegal para mantener su control sobre el poder. Ellos dicen que este gobierno es ilegal que no hubo elecciones el 20 de mayo que es un gobierno usurpador y en consecuencia le niegan el acceso a sus recursos. ¿Para qué? Para comprar medicamentos para comprar insumos para la producción para importar lo necesario para la alimentación para la infraestructura para el mantenimiento de los servicios. Es decir ellos imponen un bloqueo para tratar de hacer sufrir a un pueblo y para hacerlo sufrir solo que gracias a las políticas de la revolución se ha contenido el impacto de esas sanciones para llegar a sus fines políticos e incluso aprueban leyes en el Congreso estadounidense vinculadas a su presupuesto anual para darle 400 millones de dólares a la oposición venezolana para que tengan recursos para seguir desestabilizando el país e interviniendo en los asuntos de los venezolanos. Luego hacen referencia a su crisis humanitaria que ellos han impuesto en Venezuela etcétera y a los recursos que ellos supuestamente han contribuido no sabemos muy bien de qué manera ellos hablan de 654 millones de dólares en ayuda humanitaria y para el desarrollo tanto de aquellos dentro como fuera de Venezuela dicen que el 76% de la respuesta regional de la ONU lo ha otorgado a Estados Unidos hay un plan de respuesta humanitaria hecho por las agencias de la ONU aquí en Venezuela y estamos muy agradecidos al Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres al Coordinador de Naciones Unidas en Venezuela Peter Grossman todas las agencias de Naciones Unidas hicieron un plan y el año pasado ese plan ameritaba 223 millones de dólares bueno creo que no alcanzaron ni siquiera a reunir 50 millones de dólares después de todo aquel escándalo en la ONU Consejo de Seguridad ayuda humanitaria se están muriendo de hambre si no entra la ayuda humanitaria por Cúcuta en 24 horas se van a morir 300 mil venezolanos bueno todo aquello y después Estados Unidos ni siquiera ha dado recursos para el plan que hizo Naciones Unidas en Venezuela para atender a los venezolanos pero fíjense que interesante esta frase dice el gobierno de los Estados Unidos en este documento que circuló en todas las cancillerías para que fuese asimilado y firmado luego un comunicado estamos haciendo todo lo que podemos hacer para mitigar el impacto que nuestras sanciones tienen sobre el pueblo venezolano están reconociendo entonces el impacto que sus sanciones medidas arbitrarias tienen sobre el pueblo venezolano aquí está claramente es una confesión que está haciendo los Estados Unidos y pretenden ellos que los países que respetan el derecho internacional en este mundo los apoyen a seguir interviniendo y haciendo sufrir al pueblo venezolano tal como lo han confesado aquí es más sepan ustedes que esas medidas coercitivas unilaterales que son absolutamente ilegales arbitrarias son incluso consideradas delitos de lesa humanidad y que nosotros estamos tomando el presidente Nicolás Maduro ha mandado a tomar a estudiar evaluar distintas vías jurídicas internacionales para enfrentar con otros países que sufren sanciones como Cuba el bloqueo por más casi seis décadas como otros países como Irán países en África y otros Nicaragua vamos a enfrentar en conjunto y vamos a demostrar el carácter no solo ilegal sino criminal de los bloqueos y estas medidas unilaterales luego empiezan ellos a analizar la situación del año 2019 y dicen que ven fracturas dentro del círculo interno del régimen vemos que el régimen se apoya en los colectivos pro régimen y en pranes imagínense ustedes para imponer su voluntad en vez del ejército o la guardia nacional y que Maduro utiliza a oficiales cubanos para proteger su seguridad personal y vigilar a los miembros de la fuerza de seguridad ustedes pueden creer que algún país serio que alguna cancillería seria que algún gobierno serio yo no me imagino al gobierno de incluso de Canadá que es el grupo de Lima por prestigio por respetar su propio carácter de Estado firmando una cosa como esta o los países estos del grupo de contacto de la Unión Europea donde por cierto hay unos países latinoamericanos entre ellos hay una dictadura la boliviana que salen hoy queriendo imponer ahora el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela yo no me los imagino a Suecia firmando un documento como este por ejemplo que si los pranes que si los pranes le mandan a los soldados a los militares y los cubanos por Dios luego ah bueno por supuesto no podían dejar de hablar de Guaidó el señor Guaidó expresidente de la Asamblea Nacional Guaidó sigue manteniendo la mayor cantidad de apoyo en el país más que cualquier líder político luego hablan de los 58 países esto bajó por cierto ustedes saben coyunturas políticas elecciones que hay sin caer en detalle no son 58 ya y quizás 58 reconocían a Guaidó como esa cosa presidente interino de aquí al gobierno de Narnia falso ficticio ahora cuánto lo reconocerán como presidente de la Asamblea Nacional quien sabe plan de acción pasan ahora al plan de acción 2020 dicen que Maduro lo que quiere es aislar a Guaidó robarse las elecciones a la Asamblea Nacional Asamblea Nacional búscame por allí por favor inventar y darle poder a una falsa oposición aquí entonces ellos dicen quieren imponerle a los venezolanos cuáles son los actores para el diálogo que el presidente Maduro no puede convocar un diálogo con partidos que están presentes en la Asamblea Nacional y que no compartimos con ellos el proyecto de país tenemos severas diferencias con ellos hasta incluso la directiva de la Asamblea Nacional nosotros no compartimos con ellos en lo absoluto sus criterios ni con Claudio Fermín ni con Timoteo Zambrano ni con el MAS ni con COPEI pero tenemos que dialogar y si hay un sector extremista de la oposición venezolana que no quiso volver a la mesa de negociaciones en Oslo los venezolanos tienen todo el derecho de negociar de dialogar a pesar de esos sectores que se niegan al diálogo luego dice bueno siguen haciendo una defensa de Guaidó que lo están acusando de falsa corrupción aquí dice falsas acusaciones de corrupción contra Guaidó que han apresado que sus familiares están en el exilio luego dice esto podemos decir con seguridad que el régimen está intentando capitalizar su autocreada crisis humanitaria y económica comprando diputados de la asamblea nacional para garantizar sus votos contra Guaidó habría que la crisis humanitaria la capitalice el gobierno para comprar votos que esto es un disparate que no tiene ningún sentido y aquí bueno que se equivocaron ya en su predicción anticipamos que Guaidó será reelecto dice aquí Guaidó mantiene popularidad en Venezuela y no hay suficientes votos para ser comprados es decir que uno ha escuchado las declaraciones del presidente de la asamblea nacional del señor Parra y él habla de profundas facturas no dentro del régimen fracturas perdón no dentro del régimen sino dentro de la oposición de una rebelión de las regiones que es asunto de la oposición no es asunto del gobierno nacional no es asunto de la revolución bolivariana tienen una fractura evidente notable que viene desde el año pasado dando señales de que podían ocasionar cismas incluso dentro de la oposición no pero ellos dicen que eso es compra de votos que es una manipulación y que no va a ocurrir luego hablan del CNE la segunda meta de Maduro es destruir la asamblea nacional con elecciones fraudulentas como destruyó la presidencia y en consecuencia hace falta un consejo nacional electoral el CNE observa y verifica la legitimidad de las elecciones etcétera luego dice que hay que defender ah bueno luego aquí nombra las presidenciales es bueno también es fundamental que defendamos la democracia en Venezuela y que instemos en elecciones genuinamente libres y justas en la asamblea nacional concurrentes con elecciones presidenciales ven como ya renunciaron al tema de las elecciones presidenciales apenas lo nombran por allí aquí hablan de la mesa de diálogo nacional de la mesita las desprestigian es una intromisión además pero de verdad yo no me imagino al canciller de este país caribeño que nos hace llegar la información leyendo esto sin sonreírse sin reírse sin avergonzarse sin decir pero que locura miren como aquí una entidad creada por políticos marginales en Venezuela la mesa de diálogo nacional que está dando resultado que estamos llegando a acuerdos que quiere nombrar un consejo nacional electoral que activó los procesos en la asamblea nacional a pesar de la diferencia del desacato para que sea allí y ojalá que con esta nueva directiva de la asamblea nacional se pueda volver a la ley y a la legalidad y se pueda nombrar en la asamblea nacional el nuevo consejo nacional electoral ellos por absoluto criterio de falsedad dicen que todo esto es un montaje que no puede haber diálogo sino con Guaidó y con quien ellos deciden siguen diciendo aquí la comunidad internacional no debe ser engañada con esto del diálogo hay que criticar públicamente los intentos de Maduro de aislar a Guaidó de robarse a la asamblea nacional y empoderar a la mesita incluso es peyorativo es insultante el documento y luego dice solicitamos considere firmar un comunicado electoral que dejamos con usted y vamos entonces al comunicado electoral que dice aquí mientras más países lo firmen mejor podremos proteger a la constitución venezolana y prevenir intentos del antiguo régimen de Maduro de manipular y robarse las elecciones de la asamblea nacional en 2020 elecciones de la asamblea nacional elecciones que va a haber bajo la ley venezolana bajo la ley de procesos electorales venezolanas con las reformas que haga la asamblea nacional el tema de la proporcionalidad de las minorías que ya ha sido anunciado por la mesa de diálogo nacional bajo los criterios en los tiempos que fija el consejo nacional electoral y los actores políticos venezolanos con el acompañamiento internacional que se acuerda en Venezuela va a haber elecciones parlamentarias este año y ojalá participen todos los partidos de oposición ojalá que podamos tener unas elecciones pero no impuestas ni bajo las leyes de Estados Unidos ni bajo las leyes de la OEA sino bajo la ley soberana de Venezuela luego está el comunicado las venideras elecciones de la asamblea nacional deben ayudar a darle forma al futuro del país por los años venideros etcétera la comunidad internacional juega un papel clave para dar un giro en el apoyo al pueblo venezolano los siguientes estándares consistentes con la propia constitución de Venezuela pueden ayudar a poner fin a la crisis política venezolana entonces ellos empiezan a rezar aquí una lista de estándares autoridades electorales independientes que conduzcan y adjudiquen elecciones un nuevo CNE un nuevo equilibrado independiente tribunal supremo de justicia o sea que ellos pretenden que otros países firmen un comunicado para que aquí se haga una nueva elección de un poder público cuando esos países respetan las leyes venezolanas respetan el derecho respetan esta carta la carta de las naciones unidas y jamás dirían hay que elegir un nuevo poder bien sea el electoral o el judicial en Venezuela sino que respetan como nosotros respetamos lo que ellos hacen al interno de sus países las elecciones deben estar abiertas a todos los partidos candidatos y aquí van con remover todas las restricciones acceso irrestricto y equitativo a los medios de comunicación telecomunicaciones internet observación electoral independiente hoy llegó por cierto unos expertos electorales del gobierno de los Estados Unidos a Bolivia con la OEA y ya sabemos lo que hizo la OEA en las últimas elecciones que montó la falsa matriz de un fraude en una elección que ganó legítimamente el presidente Evo Morales Aima y entre la OEA la Unión Europea bueno lograron generar una matriz que llevó a un golpe de Estado y que ahora están en proceso imagínense ustedes con expertos electorales estadounidenses de un país cuya democracia es débil cuántos gobiernos cuántos partidos hay en los Estados Unidos cuántos partidos tienen opción de llegar al Congreso en Estados Unidos 10, 20 no, 2 2 en una población de 300 millones de habitantes o más dos partidos y además bajo una plutocracia la democracia de los ricos o el sistema de gobierno de los ricos donde hay que tener millones y millones de dólares hay que hacer lobby hay que encontrar con los lobbyistas con las empresas solo así puedes llegar al poder en Estados Unidos eso es democracia e incluso después a la hora de votar no es el voto nacional popular el que se suma sino los votos en los estados van a unos colegios electorales cada colegio electoral tiene unos escaños ahí presentes de un órgano colegiado que es el colegio electoral y luego se suma una mayoría rara que le da por ejemplo al señor Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos sin tener la mayoría de los votos de los estadounidenses eso es democracia bueno ellos quieren imponernos su modelo democrático olvídense olvídense de eso instar a todas las autoridades venezolanas a adherirse a los estándares y condiciones es decir instar es imponerle al poder público venezolano que hagan lo que ellos quieren que este documento establece facilitar el proceso para los ciudadanos venezolanos en cualquier lugar del mundo ejercer su derecho al voto de cuando acá las elecciones circuitales como las de la Asamblea Nacional se votan en el exterior o es que van a votar los venezolanos no sé en Santiago de Chile por un diputado del Valle o una diputada de Guasvalito también nos van a imponer que voten para la Asamblea Nacional desde el exterior otro disparate más de este documento proveer apoyo técnico y financiamiento apropiado cuando se requiere proveer un equipo de observadores independientes altamente valorados para iniciar el trabajo con el CNE tan pronto sea nombrado otra pero queríamos enseñarles donde está la nota verbal de nuevo la original estas son las estrategias de Estados Unidos en los circulan por el mundo aquí hacen referencia al TIAR también cuando hablan de las sanciones y dicen que el mecanismo aquí está el acuerdo de seguridad es un acuerdo militar no es un acuerdo de seguridad asistencia recíproca militar el TIAR colectiva del hemisferio occidental aprobó restricciones de viaje a 29 individuos asociados a Maduro aquí están activando todos los procesos pero es bueno por ejemplo que piensen en la oposición venezolana de nuevo les leo el título del documento para el año 2020 este documento que ha circulado el Departamento de Estado de los Estados Unidos por las cancillerías del mundo se llama el gobierno de los Estados Unidos solicita apoyo para un comunicado electoral sobre elecciones libres y justas de la Asamblea Nacional en el año 2020 habrá elecciones serán libres y serán justas precisamente porque no permitiremos que Estados Unidos intervenga en su preparación en su organización Donald Trump sufrió todo su mandato un proceso de impeachment de investigación porque supuestamente Rusia había intervenido en sus elecciones en la campaña electoral bueno nosotros aquí estamos dando pruebas como Estados Unidos no solo intervienen ellos sino que pretenden que varios países del mundo firmen comunicados para intervenir en las elecciones venezolanas y nosotros sufrimos la intervención de los Estados Unidos de América desde antes del 2 de febrero de 1999 todos los días todas las horas todos los minutos pero esas intervenciones de Washington no han logrado torcer la voluntad del pueblo venezolano ni en una sola oportunidad y este camino esta estrategia supuestamente diplomática pero violando la carta de las Naciones Unidas violando la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no va a tener tan poco efecto no va a tener utilidad ninguna porque Venezuela es un país soberano insistimos aquí habrá elecciones este año a la Asamblea Nacional tendremos por fin una nueva Asamblea Nacional poder que ha sido el eje de la conspiración de los problemas de la crispación política desde el año 2016 podremos reinstitucionalizar la Asamblea Nacional con la sabia benefactora del voto popular del pueblo soberanamente y no con intervenciones ni con los dineros 400 millones los que andan lo decía la propia señora Patricia Poleo una periodista que vive en Miami venezolana todos la conocen los que andan comprando votos con los 98 millones que le dieron recientemente con los 400 millones que le acaban de aprobar son directamente sin contar los de Citgo los de Monómero los de Alunasa que son empresas venezolanas afuera son es la oposición venezolana y la propia señora Poleo narra como le dan 500 dólares a uno y 100 a otro y 1000 a otro según sus criterios y como seguramente ellos trataron de comprar votos en el proceso del domingo pasado queríamos hacer esta denuncia disculpen lo extenso pero era para compartir con el pueblo de Venezuela en primer lugar y con el mundo con pruebas con pruebas fidedignas las estrategias de los Estados Unidos para seguir interviniendo en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias muy buenos días bien escuchábamos declaraciones del canciller de la República Jorge Arriaza a propósito de un documento que había estado circulando por parte del gobierno de los Estados Unidos que pretende intervenir en los asuntos internos de nuestro país precisamente en los comicios electorales que están previstos para el año 2020 de la Asamblea Nacional en este dicho documento desconocen el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y reconocen también las medidas coercitivas es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto informativo adelante